Que Dios te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de nuestro Señor esté contigo y el favor de Dios te siga todos los días de tu vida. ¡Qué tremendo! Comenzamos el lunes, llenos de bendiciones, de gozo, de alegría, con deseos de conquista, porque usted es un conquistador, usted no es un vencido, usted es un vencedor. La Biblia misma nos enseña que somos no solamente vencedores, somos más que vencedores, lo que implica que puede venir una batalla, otra batalla, otra batalla, pero la victoria siempre nos la va a dar el Señor. Yo me gozo por la nueva oportunidad gloriosa que me concede Dios, de estar hablándole a un pueblo santo, a un pueblo que amamos en el nombre poderoso de Jesús. Jesús bendigo a todos mis hermanos en Puerto Rico, en el Caribe, Latinoamérica, la diáspora en los Estados Unidos, los hermanos que nos ven ya fuera de los Estados Unidos también, con todos. Compartimos nuestro amor, nuestro cariño, nuestra bendición y rogamos al cielo que haya momentos lindos, preciosos, preparados por Dios para cada uno de ustedes. No se me rinda por nada, no se me rinda por nada. Que hoy necesito que coja fuerzas nuevas, que hay momentos, yo no sé qué pasa, hay momentos en la vida que uno empieza a sentirse así, ¿verdad? Y como una tristeza, o por otro lado una depresión, o por otro lado le entra un desánimo, tiene que reprender. Todos esos son espíritus. Espíritus, espíritus que vienen a confundirnos porque tú no estabas triste, de momento estás triste, y tú no estabas deprimido, de momento te deprimiste. Si tú no sabes lidiar con esos espíritus, vas a tener problemas, y problemas que te van a hacer mucho daño. Pero definitivamente tienes que empezar a moverte en esa dirección de mucho entusiasmo, de que Dios tiene planes y que esos planes se van a cumplir, de que vamos a ver la gloria de Dios en todas las cosas que hagamos. No solo nosotros, nuestra familia, nuestras iglesias, aún nuestro país. ¿Quién se va a parar en la brecha y quién va a orar? Si no eres tú el escogido, la escogida de Dios para aclamar. ¿Sabía usted que es donde usted vive? A lo mejor, yo no sé, en la urbanización que usted vive, usted quizá sea la única que puede interceder por todo el mundo allí. Porque no es que no haya cristianos, pero habrá cristianos intercediendo por sus vecinos, por el que vive arriba, por el que conozco, por el que no conozco. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a aclamar? A veces le decimos, ay Señor, no sé ni de qué voy a orar. Yo no sé cómo, como tú no sabes que, cada vez que yo camino por ahí me voy, yo voy viendo y oro por cada casa. Señor, las personas, digo las personas, no las casas, pero digo las personas que viven en esas casas, bendícelos. Cuando bajo y viene, a veces viene un guardia de seguridad. Señor, bendice al guardia de seguridad. Dios, los que limpian, los llánitos, los que están siempre, hay un hermano también que yo siempre lo veo, que reparte el periódico, él viene en un carro y va repartiendo por toda la urbanización, siempre oro por él, bendícelos. O sea, tenemos que tener una carga, pero con entusiasmo, no es con un deseo de que sea algo que pese mucho, que te quite el gozo, que te quite la alegría. O sea, no, hombre, no, si estamos en tiempos donde la gloria del Señor se va a ver en aquellos que tienen pegadito, conectado esa unción linda con el Dios de los cielos. Recuerda la historia de Enoch, la historia de Enoch es maravillosa, a mí me llama la atención porque dice que la Biblia con claridad, Enoch no hizo nada especial, Enoch no hizo milagros abriendo mares, ni tampoco levantó un muerto, ni dice que oró por ningún enfermo y se sanó. Nada de esas cosas le sucedió. Lo único que decía la Biblia de Enoch, ¿sabe qué era? Que tenía comunión íntima con Dios, que andaba con él, caminaba. Si iba a algún lado, Dios con él, si se acostaba en la noche, Dios con él, si tenía que ir a trabajar, Dios con él. Y llegó un momento que fue tanta y tanta la afinidad, ese deseo de estar junto que Dios dijo, no, hombre, no, vente conmigo, Enoch. Y ahí fue el primer rapto, se lo llevó, dice, vivo, vivo, se lo llevó a su presencia, a estar con él, a gozarse en la bendición del Señor. Por eso hoy yo te invito a empezar esta semana, hoy lunes, no importa cómo haya pasado el lunes, olvídese de eso. Lo que pasó, pasó. Ahora vamos a una semana de conquista, a una semana de victoria y mañana va a ser un gran día. Mañana usted va a ver la gloria de Dios, la bendición de Dios, va a ver a Dios manifestarse en su vida y a alguien lo va a sorprender el Señor. El Señor viene con sorpresas, el Señor viene a romper mentiras que el infierno había levantado. El Señor viene a traer bendiciones hasta que sobren y abunden. Así que creyendo en eso, bendiciones. Todo el mundo a saludarse, enviarse abrazos, besos, cariños. Qué bueno que están aquí, nuevas vidas que estamos conociendo, gente linda que se está uniendo con nosotros. Por favor, desde este momento démele compartir, déle share. Eso ha sido tremendo y lo seguiré diciendo, contactos tras contactos tras contactos y más gente y más gente y nos están escribiendo. Me escribió esta misma semana una vida que me dijo, así mismo fue pastor conmigo. Alguien me envió el compartir, sonó la campanita, yo me metí cuando vi, desde ese día he estado pegadito escuchando la palabra de Dios. Hoy me escribió una vida, preciosa vida, no tengo el nombre ahora a mano, después mañana me acuerdo. Y me dijo, desde que yo oigo la palabra, pastor, yo soy una vida nueva, mi vida ha cambiado. Yo estoy, un hombre, un varón, que es tremendo ver, porque la mujer es mucho más abierta a recibir el mensaje de Dios. El hombre tiene muchas más tranquillas y problemas y muros, ¿verdad? Pero la palabra está llegando a los hombres recibiéndola. ¿Todo por qué? Porque usted le dio compartir. Así que si están amables, saquen un momentito ahora, denle ese share, compartir. Y a los que nos están viendo nuevos, denle like a la página para que se una con nosotros. Porque así cada mensaje que yo envío, así usted puede recibir consejería pastoral, ayuda, darle la mano en lo que sea necesario, el Señor obra, el Señor obra. Así que deje que las cosas pasen, que se muevan, que usted sea un instrumento de bendición especial. Quiero hacer la hora, una oración especial por mi gente allá en Houston, está lloviendo por allá. Mi hermana Denise, bella, preciosa, eso es una sierva de Dios que yo amo muchísimo. Me mandó hasta un video, está lloviendo, porque usted sabe que hay un, no sé si hay el nivel de huracán, creo que tormenta, pero los vientos de momento se han puesto fuertes y mucha lluvia, mucha lluvia. Así que oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, mueve esos vientos, Señor, debilítalos, rómpelos, para y detén por completo esa lluvia, que nuestros hermanos están allí, que la gente que ama tu nombre está allí. Así rogamos, Dios, de manera especial te lo pedimos, que no haya ningún mal, que no haya ningún accidente, ni problema, ni muerte, sino que al contrario, ese gran viento de la naturaleza sea roto y sea sacado fuera, hacia la mar. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con esa fe. Denis, me manda un mensaje, cuando eso mañana, mire, todo bien, todo bien, mi pastor, tranquilo, estamos en orden, porque el pueblo de Dios está en esa bendición linda y hermosa. Recuerde que nuestra programación mañana tiene el estudio bíblico, estamos llegando al final ya pronto, de esa unción santa, ese momento que Dios escoge, estoy buscando, estoy buscando todos los elementos, un poquito difícil conseguir las cosas, la acacia, el cálamo, un poquito difícil, pero lo vamos a buscar, a ver que Dios nos prepare, ¿verdad?, y nos dé esa bendición tan linda de poder tener el aceite hecho de la unción. Y al final, voy a decir, lo riego así de una forma, simbolizando a todos ustedes bajo esa unción poderosa. O sea, el miércoles, preguntas y respuestas, empieza a ser, porque ya quedaron como 20, ¿verdad?, quedaron como 20, pero seguimos, yo sé, usted siga tirándome. Hay gente que hace preguntas extrañas, hermano, que yo me quedo sorprendido que la gente tenga esos pensamientos, pero yo digo, pues está bien, sume para abajo, porque yo voy a buscar la Biblia, yo le voy a dar referencias. Yo no contesto por mí mismo, hermanito, me gusta contestarle por la palabra del Señor. El jueves es predicación conforme a lo que estemos viviendo, en el ambiente, las cosas que estén pasando, y el viernes, la noche de damas. Me dieron que hay un grupo que se llama las Bin Ladder Girls. Son terribles, esas son, mire, eso es a paro limpio, que cuando, no, que eso no es así, no, que usted, que se queda afuera, que lo dejamos en el patio. Pues, gloria a Dios, las hermanitas están cogiendo esa bendición linda, así que nos gozamos en el Señor de que ellas también, viene ese viernes y los hermanos que ven con ellas se gocen en la palabra de Dios. Hoy compartimos una palabra de esperanza, de sueño, y queremos a ellas ir y llevarla. Pero antes, quería dedicar este live de hoy, cuando la gente me escribe de su cumpleaños, aniversario, esta vez no me escribió, pero yo, como es miembro de mi iglesia, yo tengo mi listado, y sequeo siempre quiénes son los que cumpleaños para tratar de dedicarle o de mandarle un mensaje a un hermano que amo con el corazón, un hermano que ha sido muy fiel, un caballero, es un músico, un musicazo, una voz de Dios maravillosa que el Señor le concedió. Mi hermano Miguel Mejía, cumpleaños hoy. Miguel, bendiciones, te amamos. Siempre le envío un abrazo y un beso a su hermosa esposa, nuestra hermana Carmen, amada por mí, amada por todos nosotros. Son un matrimonio, mire, testimonio puro, hermoso de cómo se aman, cómo se cuidan, cómo están sirviendo a Dios. Y él me ayuda mucho. Los otros días que hablamos de la música del pueblo israelí, me han enviado ahí un estudio tremendo, y esas son bendiciones, porque compartimos, son de estas ovejas que anhelan más y más y más de Dios. Y yo quiero bendecirlo, hermano Miguel. Él me honra su amistad y me honra también el hecho de que esté miembro del concilio Cristo de la Roca por tantos años. Lo bendigo y declaro que sus más íntimos deseos serán concedidos. Que Dios lo bendecirá a usted y a mi amada hermana Carmen, dándole años de salud, vida, bendición y prosperidad. Que Dios me lo cuide. Bueno, vamos a hacer la oración, que vamos para la palabra de Dios. Espero que esté todo el mundo listo. Avívese, avívese, que está hoy usted medio rarito, ¿sabe? Vamos para encima, que hay bendición. Yo te vengo a traer, mire, hoy nitroso. Hoy vengo nitroso. ¿Sabe lo que es nitroso? Yo tampoco, pero los jóvenes dicen eso a cada rato, así que yo estoy nitroso. Yo espero que no sean amados. Yo espero que no sean amados. Padre celestial y Dios bueno, bendecimos, Señor, tu nombre, te adoramos, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. Presentamos esta semana maravillosa en tu presencia y declaramos que en ella veremos milagros, señales y prodigios que el pueblo que está ahora acercándose para recibir tu palabra, los que han llegado, los que vienen un poco más tarde, los que lo ven mañana en la mañana, los que lo ven en el momento que sea, sean bendecidos de tu mano y que alcancen el nivel espiritual de esta palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Como el lunes es siempre, tengo la libertad, ¿verdad? Porque yo establezco los días, ya usted sabe lo que estábamos hablando ahora mismo, de ciertas cosas el martes, otras cosas el miércoles, para que no haya monotonía. A mí me encanta cambiar y evolucionar porque así todo el mundo está despierto, anhela algo más, quiere algo más, ¿entiendes? Pues hoy te vengo a hablar de algo que tocó mi corazón. Mira, yo en la mañana tengo mi tiempo con Dios, tengo mi tiempo de bendición, tengo mi tiempo de adoración, hago el estudio, hago la palabra, me preparo para todos ustedes, porque yo no puedo venir aquí a improvisar a los locos, no, hermanito, yo tengo una responsabilidad, primero con Dios y después con cada uno de ustedes, de traerle el maná que Dios quiere que llegue a sus corazones. Pero después de eso, tranquilito, entonces voy y me siento, hay una hora de la mañana como entre las diez, nueve y media, a diez y media, once, que casi siempre veo televisión, pero no veo la televisión común y normal, porque yo no me gustan mucho los programas normales, qué sé yo, no me atraen la atención, a mí me gusta algo que me edifique. Y hay dos programas que a lo mejor a ustedes les parezcan raros, pero es que yo los asocio tanto, tanto, tanto con el reino de los cielos, que Dios me habla de una manera tremenda. Este es un canal de Estados Unidos y el programa, hay uno que se llama, uno de ellos se llama La Fiebre del Oro y el otro se llama Pesca Mortal. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, Fiebre del Oro, Pesca Mortal. Fiebre del Oro son un grupo de personas que se unen y con unas maquinarias impresionantes van a ciertos lugares en los Estados Unidos que son fríos, terribles, pero que hay montañas, hay laderas, hay muchos ríos y empiezan a escarbar la tierra buscando el oro. Y es impresionante ver, es increíble cuánto oro ellos pueden sacar. A veces en una temporada que pueda durar, qué sé yo, cuatro meses, cinco meses, llegan a sacar seis, siete millones de dólares en oro, en oro. Y tú dices, guau, qué cosa tremenda. El próximo programa de televisión se llama Pesca Mortal y este es casi lo mismo, pero se montan en un barco, un barco pesquero especializado para capturar cangrejos, ¿verdad? Esos cangrejos, usted sabe de esos cangrejos que usted come, que son así enormes, que tienen unas patas así bien grandes, pues ahí es que los pescan. En ese programa es que los pescan. Pero mire, para lograr esa pesca, igual que para lograr la fiebre del oro, el oro que ellos buscan, es increíble la serie de problemas que esa gente vive, las dificultades que ellos enfrentan. Y usted me dirá, pastor, pero venga acá, ¿en qué se compara eso con el reino de los cielos? Pues mire, mientras yo estaba viendo la programación, precisamente el viernes lo vi y el jueves también lo vi, ellos tienen bien claro que tienen que adquirir un botín. Vamos a ver si me va entendiendo alguien. O sea, que el fin de la fiebre del oro es capturar el oro y el fin de pesca mortal es precisamente la pesca de la centolla, porque hay una cosa que es el cangrejo más chiquito, pero la centolla es así enorme, hermano, fuera de broma, ya lo cogen con las manos y las patas así, yo sé que usted lo ha visto, que se las comen así, yo no me como eso, yo no me como eso, hermano, yo no puedo bregar con eso. Pero a la gente le encanta, a los japoneses le encanta eso, eso se comen esas centollas, las comen hasta crudas, una cosa impresionante. Y cuando uno va viendo las vicisitudes que ellos pasan, por ejemplo, comienzan reclutando un personal, ese personal tiene que entrar en el barco, en el caso del barco, o irse a vivir a la montaña, a veces tres meses, cuatro meses, cinco meses, que su vida se despega de todos los seres que ellos aman. Se meten como un equipo y tienen que comenzar a trabajar. Recuerde que donde ellos están, por ejemplo, en el mar de Berín, allá por allá lejísimo, no hay manera de que tú tengas comunicación, excepto por radio, pero nadie va a venir a saludarte, a verte, ningún familiar, te desconecta. Y en el reino de los cielos, muchas veces Dios nos pide sacrificio, sacrificio para predicar su palabra, sacrificio para ir a ciertos lugares. A veces tenemos que dejar por un tiempo nuestra familia, tenemos que llevar el evangelio de Dios, porque tenemos un fin, el fin de la serie de fiebre del oro es el oro, el de la pesca mortal es las centollas y los cangrejos, el del reino de los cielos son las almas. Pero a la misma vez, yo quisiera que ustedes vieran, muchas veces el grupo pelea unos con otros, se enojan, se molestan, y a veces tú ves la envidia, los celos, todas esas cosas pasan, igual que ocurre a veces en las iglesias, que aunque son seres que aman a Dios, el ataque siempre está, la batalla, que aquel dijo de mí, que aquel piensa mal de mí, que qué sé yo, pero siempre hay un capitán, y la palabra que diga el capitán al final, hasta ahí llega el mambo. Cuando el capitán habla, hasta el más bravo se pone derecho, si no se pone derecho, ¿sabe lo que hace? Se tiene que ir, se tiene que ir, porque divide el grupo, y rompe el grupo, y el capitán nunca, nunca, o el capataz, en el caso de la fiebre del oro, nunca va a permitir que los grupos se rompan. Es sumamente importante para ellos, que haya una armonía al trabajar, porque a veces están trabajando 24 horas al día, corridas, sin parar, en los barcos, corridos sin parar. Imagínense que usted tenga un enojo, una persona termina tirándolo por encima de la boda, en el enojo. Pues esa manera, también es usada en el reino de los cielos, en las iglesias, por eso es que el pastor, tiene que estar siempre bien pendiente, porque las ovejas, tienden a enojarse, a margar, muchas veces, yo me he dado cuenta, que la gente, ataca contra personas, por situaciones personales, que vive, y quiere, por ejemplo, una mujer, que tiene, a un hombre charlatán, sinvergüenza, que le engaña, ella está sufrida, de momento llega a la iglesia, y forma un revolú con alguien, y ella pelea, y se forma un lío, pero la realidad es que el problema no es ese, el problema es, lo que está viviendo dentro de su hogar, un hombre que llega, que el trabajo, lo han botado, está en medio de una escasez, llega a la iglesia, y la primera, hermano, usted se puede sentar, no me siento nada, yo hago lo que me dé la gana, me largo de esta iglesia, pero ¿y por qué se fue por una silla? No, hombre no, es por lo que está viviendo, entiendes, por eso es que un pastor, tiene, tiene tanta importancia, porque el pastor, tiene que buscar la manera, de que, de que las ovejas, primero no peleen entre sí, segundo, sean bien alimentadas, tengan sus aguas, tengan sus hierbas, ¿verdad? Y hablo en ese sentido, de la palabra de Dios, que se le da, y de la vida, pero, hay especialidades, por ejemplo, hay un mecánico, que si se daña algo, ese es el que trabaja la parte, pero tiene que haber un ayudante mecánico, tiene que haber uno que tira las bollas, tiene otro que trabaja en las máquinas, y así es el reino de los cielos, según vayamos viendo eso, uno se da cuenta, y esta mañana, yo le decía al señor, que, en todo, yo veía algo, en todos los grupos, de fiebre de oro y de pesca mortal, yo veía algo, que cuando ellos iban a la casa de algo, cuando ellos iban a trabajar, en el momento, surgía un entusiasmo, un entusiasmo impresionante, y yo creo que ahí es que está fallando el reino de los cielos, o sea, no es el reino de los cielos, los que estamos viviendo dentro de ese reino de los cielos, ahí es que está fallando en nuestra vida, porque hay demasiados cristianos desanimados, demasiados cristianos, mire hermano, por ejemplo, este tiempo, este tiempo es un tiempo difícil, todo el mundo lo sabe, está todo el mundo loco por irse a viajar, no puede viajar, todo el mundo quiere tener, no puede irse, hay problema aquí, hay problema allá, en la iglesia tenemos que terminar el culto, todo el mundo corriendo, ya no se puede compartir en un kiosco, porque no hay kiosco, por la pandemia, tenemos que eliminar todo eso, los grupos que se reunían antes, semanalmente, se reúnen ahora, pero es a través de un Zoom, y eso es como más impersonal, entonces tenemos que cambiar, tenemos que llenarnos de entusiasmo, no, que la cosa, que la iglesia está triste, que la cosa está, mire, reprenda al diablo mil veces, ay, que yo no sé si pueda seguir, con esta carga, que estoy viviendo, con esto del COVID, pues mire, eso fue lo que nos tocó, y tenemos que vivir, con esa situación, y tenemos que animarnos, entusiasmarnos, porque usted y yo, vamos a lograr vencer esto, cuando yo veo, que esa gente, que no conocen de Dios, se meten a trabajar, no, mira, hay momentos, en esa pesca mortal, que pasan unas tormentas, y las olas, son de 24, 30 pies de alto, cuando la ola, golpea el barco, va sobre el barco, y si ellos no se agarran, caen al mar, y se mueren, porque ahí, eso es algo bien terrible, muchos han muerto así, ¿cómo es posible, que nosotros, los cristianos, por cualquier tontería, ya está, yo estoy desanimado, no quiero ir al grupo de jóvenes, no quiero mezclarme, en el culto de oración, pues a usted le falta algo, a usted le falta entender, el botín, a usted le falta comprender, que va a recibir, del reino de los cielos, y yo decidí, buscar, la palabra entusiasmo, dije, Dios mío, revelame, porque yo quiero, que este pueblo, que me escucha hoy, vaya por más, así se llama esto hoy, yo voy por más, yo no me puedo quedar, con esta actitud, allá el que se quiera, quedar con negativismo, el que se quiera, quedar triste, el que quiera seguir, con su depresión, pues siga con su depresión, pero yo voy a seguir adelante, porque yo le sirvo, un Dios que me ha prometido, a mí, una recompensa, un Dios que me ha prometido, a mí, y a ti, te ha prometido también, bendición, no solo en el cielo, aquí en la tierra, y que él nos va a prosperar, y nos va a bendecir, en medio de la circunstancia, por eso busqué, la palabra entusiasmo, y yo dije, Señor revelame, y fui al griego, porque fue donde la encontré, más claramente, la palabra se escribe, E-N, o sea, en, teos, teos es, T-H-E-O-S, en teos, como si fuera así en teos, pero si no, sino con, E-N, T-H-E-O-S, en teos, oiga lo que quiere decir, en la Biblia, porque es por la Biblia, que lo busqué, que quiere decir en la Biblia, la palabra entusiasmo, sabe lo que quiere decir en teos, llenos de Dios, vamos a ver quién entendió la revelación, que rapidito surge, verdad, y explota, el que está entusiasmado, es porque está lleno de Dios, así que si usted está en desán, que yo no quiero hoy, que no, que yo no voy al culto el domingo, porque tengo miedo, pero si lo invitan a chinchorrear, se va, si va para comer, si va a Walgreens, si va a hacer compra, pero a la iglesia no, porque yo tengo miedo, estoy hablando a los que están sanos, ya yo he dicho eso mil veces, y lo repito, los enfermos es otra cosa, usted no puede tomarlo personal, yo estoy hablando a las personas, que si pueden llegar y no llegan, y no estoy hablando del concilio, Cristo la Roca, yo soy el apóstol Ricky Torres, del concilio, Cristo la Roca, el concilio de más gozo, en este país, mis iglesias estaban preciosas, el domingo, Calguas, Calle y Carolina, preciosas estaban esas iglesias, por la noche, la diapora, un montón de gente, se conectó con nosotros, una bendición tremenda, pero hay mucha gente desanimada, ¿por qué? porque están vacíos de Dios, porque en su corazón, han dejado entrar mil cosas, que no son verdaderas y necesarias, ay pastor, lo que pasa, yo le voy a decir la verdad, mire, yo estoy pasando una prueba, y yo no veo como que Dios me contesta, eso no es cierto, eso no es cierto, yo le voy a mostrar a usted, le voy a dar un testimonio mío, para que usted entienda, lo que pasa es que nosotros, no comprendemos, o entendemos, la forma en que Dios brega, en nuestra vida, y como no entendemos, la forma que Dios brega, pues nos desanimamos más, por ejemplo, cuando va a venir, una bendición económica, yo recuerdo, hace muchos años atrás, yo estaba pasando en la iglesia, un tiempo difícil, económicamente, necesitábamos una cantidad de dinero, que era respetable, porque era una cantidad de dinero, que necesitábamos, para terminar, parte de la obra, de uno de los templos, que yo había construido, y yo le dije, Dios, yo no sé como tú lo vas a hacer, pero yo necesito, un milagro, necesito que llegue, una bendición, para nuestra iglesia, Cristo la roca, acá, en Carolina, Caguas, Calle, Isidra, necesito esa bendición, hermano, y usted sabe lo que pasó, estoy hablando, hace varios años atrás, el señor me manda, y me llega, del IRS, me llega del IRS, un sobre, pero tú sabes, cuando el sobre, tiene un cheque, tú sabes, cuando tú miras así, aquí hay un cheque, y yo dije, aquí viene la señal, aquí viene mi bendición, aquí, y le di gracia a Dios, sin abrirlo, sin abrirlo, dije, señor, aquí está la respuesta, eso es un dinero, que me tenían que enviar, eso es un dinero, y del IRS, un milagro más grande, y dije, vamos a abrirlo, y cuando lo abrí, la sorpresa fue grande, porque el cheque era, de un dólar, con 85 centavos, y como yo sé que hay gente, que no lo cree, yo traje, mamá, mira a ver si se ve, usted va a ver el cheque, mire, ahí está el dólar, mire aquí, un dólar, con 85 centavos, se ve bien mi amor, un dólar, con 85, está, para dónde me voy, mi amor, ahí está bien, ok, y ahí usted lo puede, United States Treasury, entiende, hay que leer bien en inglés, el tesoro de los Estados Unidos, un dólar 85, y yo sé que si eso, te hubiera llegado a ti, tu daño, yo no lo quise cambiar, yo dije, no, yo no lo voy a cambiar, porque esta es mi señal, esto significa, que Dios, escuchó mi oración, usted mira, usted está loco pastor, usted está loco, si necesitaba, más de 10 mil dólares, como que un dólar, con 85 centavos, le va a resolver, ese es tu problema, porque tú no entiendes, cómo es que Dios obra, acaso tú no has oído, el verso que dice, si en lo poco, eres fiel, sobre lo mucho, te pondré, sabe usted, que a veces Dios, en nuestra vida, permite que vengan, pequeñas cosas, simplemente, para ver tu corazón, a ver si tiene, cuando yo viese un 85, yo se lo traje a mi esposa, yo le dije, más, aquí está la señal, es que viene una bendición, es que Dios nos va a bendecir, y yo sé que, este es tan loca como yo, pero cualquier otro, este perdió, es bendito el pobre, debe ser el COVID, que le tiene el cerebro lacerado, porque está celebrando, por un dólar con 85 centavos, sabe lo que pasó hermano, no había pasado tres semanas, y Dios envió, una ofrenda especial, de un hermano, un hermano, que ganó una demanda, que tuvo una bendición, y el que tiene revelación, cada vez que, él había hecho un pacto con Dios, Señor hago un pacto, si me viene una bendición, aparto el diezmo, para la casa de Dios, y llegó el diezmo, de más de 10 mil dólares, precisamente, aquella cantidad, que nosotros necesitábamos, y anhelábamos, por eso es tan importante, que usted entienda, tú no puedes desanimarte, porque algo no se dio, conforme tú querías, de primera intención, porque es que Dios te prueba, y si tú mantienes, el entusiasmo, que es entusiasmo, llenos de Dios, la definición de enteos, metido del griego al español, es llenos de Dios, alguien que está aquí, escuchando hoy, piensa que alguna vez, Dios se desanimará, podrá ser posible, que él se desanime hermano, Dios, no, nuevas son su misericordia, cada mañana, quiere decir que, bregar contigo es difícil, bregar conmigo es difícil, y viene Dios mañana, y dice, voy otra vez, y volvemos otra vez, y metemos las patas, cometemos error, y viene Dios y dice, voy otra vez, y sigue adelante, porque su fidelidad, es para siempre, por eso es que usted tiene que mantener, el gozo, la alegría, si usted tiene aún duda, usted tiene que comprender, de donde usted vino, libro de Génesis, capítulo 2, el verso 7, escuche bien esta palabra, dice así, entonces, Jehová Dios formó al hombre, del polvo de la tierra, formó a Adán, del polvo de la tierra, y dice así, y sopló, en su nariz, aliento de vida, quien hizo eso, Dios, que fue lo que hizo, sopló, el aliento de vida, y fue el hombre, un ser viviente, sabe usted, que la palabra, aliento de vida, en su definición bíblica, hacia el inglés, dice, living soul, o sea, alma viviente, que ese soplido, del Señor, esa fuerza, que él envió, en ese momento, y sopló, lo que él estaba enviando, en ese momento, era su esencia, tú, que me estás viendo, ahora, y yo, tenemos la esencia, de Dios, dentro de nosotros, el ADN, nuestro, es el ADN, del Dios, de los cielos, por eso, somos llamados, sus hijos, y acaso, Dios, se desanima, acaso, Dios, dice, ya, esta gente, no va a cambiar, no fue, por eso, que Dios, envió, su santo espíritu, para levantarnos, para que echemos, para adelante, para que ese plan, que se te ha caído, un par de veces, no, pues se va a dar, alguien que me esté escuchando, si tiene fe, diga amén conmigo, se va a dar ese plan, aunque el infierno, se haya levantado, aunque los problemas, se hayan presentado, yo reprendo al diablo, te reprendo, en el nombre de Jesús, te reprendo, y no puedes hacerle daño, al pueblo de Dios, pero mientras tanto, usted no puede perder, el entusiasmo, fíjese bien, que cuando Dios creó los animales, él le sopló aliento de vida, no, cuando creó los peces, le sopló aliento de vida, no, la naturaleza, le sopló aliento de vida, no, y a las aves, no, y al sol, y a la luna, no, a quien solamente Dios, le sopla el aliento de vida, a nosotros, todo lo que tú necesitas, para lograr ese sueño, que está dentro de ti, es entender, el ADN, de Dios en ti, y necesita estar lleno de Dios, hoy yo tengo un mensaje, este mensaje está escrito, encima de mi piano, me lo regaló, mi querido suegro, y que yo lo amo, el pastor Luis, y yo se lo traje, mire, mira si se ve más, mira si se ve, que usted es la luminotécnica, mire como dice el mensaje, se ve o no se ve, sea lo que sea, que estés pensando, piensa en, grande, sea lo que sea, que estés pensando, piensa en, grande, que significa eso, entusiámate chicos, entusiámate, vamos a darle, que esas alas, que el señor ha puesto, sobre ti, comiencen a volar, yo quisiera empezar este lunes, con fuerza, con ánimo, con deseo, tendría que pasar algo malo, para que tú entiendas, la bendición que tú tienes, sobre ti, eso es lo que tú quieres, porque a veces, Dios permite ciertas cosas, para que valoricemos, lo que tenemos, porque vivimos sin valorizar, hace un tiempo atrás, hace bastantes años, el 15 de enero del 2009, había un avión, que empezó a descender, estaba perdiendo fuerza, y iba a caer, y el piloto, toma una decisión, él dijo, yo voy a hacer, que el avión caiga, en el río Hudson, hay hasta una película, de eso, usted la ha visto, así que él, va planeando, 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 y de una manera, increíble, hace que el avión, no se vaya en picada, lo lleva, lo lleva, y se queda en el río Hudson, y 155 pasajeros, vivieron, 155 pasajeros, que vieron su vida, pasar, por delante, y cuando vieron aquel avión, descender hacia el río, dijeron, se acabó, nuestra vida, mas sin embargo hermano, Dios le permite la vida, a todos, una de las muchas entrevistas, que se dieron, había una persona, yo no tengo el nombre, yo vi la entrevista, pero no tengo el nombre, él dijo esto, porque lo tengo copiado, antes, yo creía, estar vivo, antes de que, antes de que pasara, ese terrible incidente, que gracias a Dios, él pudo llegar a las aguas, y nadie murió, antes, yo creía estar vivo, entonces, añade y dice, ahora, realmente, estoy vivo, miren que diferencia, cuando uno pasa una crisis, todo el que esté ahí, escuchando, me puede decir un amén, los que hayan vivido, un accidente bien serio, o una sentencia, de un cáncer, o un terremoto, en un piso 15, un piso 20, o una situación, en un barco, un accidente, usted sabe de lo que yo, le estoy hablando, que usted en un momento, tuvo miedo, de perder la vida, sabía que era el final, pero Dios, le extendió la vida, pues ya el amanecer, no vuelve a ser el mismo, porque usted, se levanta en la mañana, y mire ese sol naciendo, y dice Dios, gracias, por darme una nueva oportunidad, porque su vida, se ha llenado de entusiasmo, usted sabe cuánta gente, me están viendo ahora, si a usted mismo, se lo voy a decir, que se pasa, ay que esta vida, ay que yo, ay que no sé, qué voy a hacer, ay que yo estoy aburrido, cuando usted se sienta así, dese cuenta, que usted está vacío de Dios, necesita entusiasmo, enteos, necesita llenarte, de la presencia de Dios, poner el mensaje, sea lo que estés pensando, piensa en grande, que Dios va a hacer algo grande, sea lo que sea, que estés pensando, piensa en grande, que Dios va a cambiar tu destino, aunque todo haya salido mal, mañana es un nuevo día, si el día de hoy, no fuera bueno, hubo malas noticias, hay problemas, allá en Houston, que está lloviendo, que los vientos, mañana sale el sol, mañana sale el sol, y le vamos a dar la gloria a Dios, y vamos a ver su bendición tan linda, porque el Señor es bueno, entonces tenemos que llenarnos hoy, mi pregunta para ti hoy, ¿te sientes tú realmente vivo? ¿o te sientes ahí muriendo día a día? ¿te sientes que vas para adelante? porque si tú no tienes entusiasmo con tu futuro, yo quiero decirte que tú estás muerto, si tú no tienes entusiasmo con tu futuro, yo tengo fe, hermano, ¿ustedes saben que yo le estoy diciendo a mi iglesia? preparen la vacación el año que viene, y yo sé que cuando yo lo digo, hay dos o tres que hacen, esos no van, esos no van, ojalá salpa el barco, y se queden en el puerto, porque el que tiene miedo, vivirá con miedo, y morirá con miedo, Dios va a abrir puertas, y yo tengo que declarar por mi boca, que esto no va a seguir igual, a Dios imagínense yo como pastor, predicándoles a ustedes hoy, que venga aquí, hermano, tengo que decirle que las cosas están malas, y van a estar peores, gloria a Dios, mire usted, yo digo, si soy yo, y yo estoy al otro lado de allá con ustedes, yo desconecto, y este loco me está matando a mí, yo vengo aquí a decirle, entusiasmate, porque algo grande viene del camino, entusiasmate, porque Dios te va a probar antes, ¿en cómo? en lo poquito, te va a empezar a abrir una puertecita, te va a dar una bendición, y si él ve que en lo poco tú eres fiel, sobre lo mucho te pondrá, pondrá bendiciones, abrirá puertas, mire hermanito, nos falta mucho por vivir, mucho, lo importante, es que usted, cuando amanezca mañana, diga, este es el día que ha hecho el Señor, en él me gozaré, en él me alegraré, bendeciré su nombre, Dios tiene preparada una sorpresa para mí, si usted tiene fe, públiquelo, digo, a los que tengan fe, si no tienen fe, no publiquen nada, no publiquen nada, pero si usted tiene fe, públiquelo mañana, Dios tiene preparada una sorpresa para mí, hoy, y proclámele a los vientos, a la tierra, y a donde quiera que esté, que usted está lleno de bendición, por favor, no permita que lo extraordinario, se convierta en ordinario, te voy a repetir esa frase, porque quiero que entienda lo que te quiero decir, no permitas que lo extraordinario, se convierta en ordinario, y que es lo extraordinario, abrir tus ojos en la mañana, porque hay gente que es ciega, levantarte de la cama, porque hay gente que es paralítica, y no se puede levantar por sus propios pies, comer el desayuno que comiste, aunque haya sido cualquiera que haya sido, porque hay miles de personas que mueren de hambre, y no pueden desayunar, el carro que tiene, aunque sea del 1980, porque hay gente que nunca tendrá un carro en toda su vida, por la esposa que Dios te dio a tu lado, por las hijos que Dios tiene contigo, y dale un beso, dale un abrazo, que aunque ellos se queden como que, papi, ¿qué te pasa? Es que estoy entusiasmado, estoy lleno de Dios, tengo alegría en mi corazón, mi futuro va a ser glorioso, mi futuro va a ser hermoso, Dios tiene algo para mí, una sorpresa desde los cielos, viene para bendecir mi vida, y cambiar todas las cosas que estén pasando, yo quiero hoy, que usted se me llene de entusiasmo, por su salud, por el amanecer que surge en la mañana, por los sueños que tiene, y el anhelo que, por la familia, por la iglesia, ¿cuántos fueron al culto ayer? y se llenaron de la palabra, y bendigo a su pastor, y bendigo a su sacerdote, le dije, aunque sea de lejos, miren, lo amo, lo amo, pastores, que chabón, pues más todavía, porque necesita de tu amor, tú no sabes por qué el chabón, a lo mejor el chabón, porque no tiene, a alguien que le muestre cariño y amor, y tú tienes que hacerlo, tú no puedes, tú tienes que demostrarle el cariño, enseñarle a la gente, que con amor y bendición, es que se logran las cosas, acuérdese que el hecho de que sea un sacerdote, sea un pastor, no significa que no es un ser humano, que sufre y padece, simplemente tiene un llamado, ¿sabes qué? y quiero dejarte con esto, tú honras a Dios, cuando vives entusiasmado, te lo repito para que te quede en la mente, tú que estás con desánimo, desaliento, tristeza, que no sé, que por qué día, que por qué día el trabajo, este que tengo, que tú que vives así, escúchame, deja de deshonrar a tu Dios, tú honras a Dios, ¿sabes cuándo? cuando vives entusiasmado, y yo te voy a mostrar eso ahora, por la palabra de Dios, no por mi boca, por la palabra de Dios, en el libro de números, vemos la historia de Moisés, escuche bien, un hombre que vio la gloria de Dios, un hombre que levantó su barra, y se abrió el mar, que pidió maná del cielo, bajó maná del cielo, agua de la roca, salió agua de la roca, pidió los pajaritos, que vinieran para dar carne, todo, todo, el agua se había convertido, en agua dañada, tiró un palo, y se convirtió en agua dulce, era increíble, los milagros, las señales, las 10 señales, que dejó, frente al faraón, pero escuche esta historia ahora, en el libro de números, capítulo 20, desde el verso 1 en adelante, estoy en la versión vieja, de Reina Valera, llegaron los hijos de Israel, dice, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó en el pueblo, en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada, María era la hermana de Moisés, esa que estaba cantando, era la que danzaba, el número 20, verso 2 dice, y porque no había agua, para la congregación, acuérdense que era un desierto, porque no había agua, para la congregación, se juntaron, contra Moisés, y Aarón, y habló el pueblo, contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto, cuando perecieron nuestros hermanos, delante de Jehová, verso 4, porque nos hiciste venir, a la congregación de Jehová, a este desierto, para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias, y el 5 dice, y porque nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar, no es lugar, mira aquí no hay cementera, ni guera, ni viña, ni granada, ni hay agua para beber, un pueblo completo, se queja, ante Moisés, recuerde que ya Moisés, los había llevado por años, ese pueblo, es que hay gente así hermano, era un pueblo duro, ¿sabes lo que es duro de ser vivo? es que son, son cerrados, Dios los bendice, y están contentos un día, al otro día, vuelven a quejarse, cualquier similitud, que yo en este momento, esté diciendo, con tu vida, es pura casualidad, precisamente, tantas bendiciones, que Dios le ha dado a tu vida, y tú quejas, y te quejas, y te quejas, y Dios dándote más, y Dios te abre puertas, y estás bien, y tienes un techo, tienes una casa, tienes un hogar, tienes lo que tengas, y quejas, es que yo estoy solo, pues estás solo, pues alguien va a llegar, tranquilo, pero tienes un lugar, no te quejes, tú te sigues quejando, oye, llegó el momento, que Moisés se prendió en candela, porque como le dije ahorita, el pastor y el sacerdote, son seres humanos, y hay momentos, que la vida nos agobia tanto, a la gente se le olvida eso, se le olvida que necesitamos un cariño, un gesto de amor, un detalle, ah, eso es tremendo, ahí, ahí, mira, la hermana Janet, mi tsunamita bella, me mandó ahí, un tres leches, parecía un 17 leches, porque eso tenía, eso tenía de todo, tenía ahí, con el amor que ella lo hizo, y el detallito, que me lo envía, entiende, Eloida, acá el gatito, el otro día me mandó un bizcocho, mi hermana Iber Rondón, me mandó un libro precioso, ahí, que llena mi alma, que me bendice, y así, Veros, Veros siempre está pendiente, le mandó a los nenes, los bonanos, enviaron también, y mi hermana Linda Plaza, y usted dirá, no es, no es, ojalá usted me entienda, no es, cosas caras, grandes, no hombre, no, yo no estoy hablando, es el detalle, porque una vida entusiasmada, busca entusiasmar, y bendecir a otro, pero este pueblo de Israel, siempre estaba amargado, por eso fue que se murieron, en el desierto, solamente llegaron a la tierra, en la promesa, los que nacieron, en la prueba, los que nacieron, en el desierto, pero los viejos, sin vergüenzas, esos llenos de malas manías, siempre quejándose, siempre peleando, siempre en batalla, se quedaron, y murieron en el desierto, le fueron a quejarse, otra vez a Moisés, después de tantas quejas, y oiga, me hay día, que uno se levanta, del lado izquierdo de la cama, y estaba prendido en candela, mire lo que pasó, en el verso 6, y se fueron Moisés y Aarón, desde delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo, de reunión, se postraron, sobre su rostro, y la gloria de Jehová, llegó sobre ellos, o sea, ellos pidieron audiencia, Dios, escúchanos, tenemos que hablarte, y habló Jehová a Moisés, no tuvo que hablar, porque Dios sabía, lo que estaba pasando, Dios le dice a Moisés, Moisés, toma la vara, reúne a la congregación, tú, Aarón y tu hermano, tú y Aarón, tu hermano, y háblale a la peña, ¿qué dije? Háblale a la peña, a vista de ellos, y la peña, dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación, y a todas sus bestias, en el verso 9, mire bien, dice, entonces Moisés, tomó la vara de delante de Jehová, como él se lo había mandado, reunieron Moisés, Aarón, a todo el mundo, lo reunieron delante de la peña, y va a salir agua, delante de la peña, y dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿por qué le dijo rebeldes? Porque estabas alto, estabas alto, hay momentos que usted pone así a los pastores, pues, ay pastor, el pastor mío, nos regañó, ¿por qué te habrá regañado? ¿por qué, ¿por qué te habrá regañado? ¿no será que ustedes los vuelven locos? ¿no será que no hay nadie que le da ayuda? ¿no será que solamente lo critican, al sacerdote lo critican, y lo critican, ¿no será que no hay nadie que le dé la mano? ¿y él tiene que echar solo para adelante todo? Por eso es que a veces salen desde los altares palabras que uno mismo dice, Dios mío, ¿por qué yo dije eso? Porque se amargan, se amargan y pierden la bendición, y entonces en vez de gracia, de dar gracia, se convierte a uno en desgracia, ¿entiende lo que le quiero decir? Los que no tienen gracia, se convierten en gente desgraciados, de momento dice que alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara dos veces, y las aguas salieron, ¿qué le había dicho Dios? Háblale a la roca, ¿qué hizo Moisés? Golpeó la roca, a veces, el perder el entusiasmo, hace que no escuchemos, y no obedezcamos a Dios, pastor, ¿y eso qué significa? ¿qué significa? Te lo voy a decir ahora al final, versos 2 y 13, y Jehová le dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra, que les he dado, ¿qué le dijo Dios? ¿qué le dijo Dios? Tú, no entras, tú, ¿por qué? porque perdiste el entusiasmo, y te amargaste, y yo te mandé a que hicieras algo diferente, yo te dije, háblale a la peña, no golpealo, y fíjate como dice Dios, tú no creíste en mí, no creíste en mí, que palabra dura hermano, usted sabe a quien Dios le estaba hablando, a Moisés, a su escogido, al que llamó en la salsa ardiendo, y le dijo, Moisés, Moisés, te he escogido a ti, para que seas el libertador de mi pueblo, al mismo Moisés, que se paró delante del faraón, y le dijo, deja salir a mi pueblo, a celebrar fiesta en el desierto, al mismo Moisés, que le tuvo que decir a ese faraón, morirán todos los primogénitos, de sobre esta tierra, déjanos salir, porque Dios, ha dado salida a su pueblo, al mismo Moisés, que se para frente al mar rojo, y los enemigos detrás, y por fe levanta su vara, y el mar se abre, ese Moisés, que tantos milagros hizo, ese Moisés, que tantas bendiciones hizo, cometió un error, en un momento de su vida, dejó que el desánimo se metiera, yo no sé si este lunes, tú estabas desanimado, pero eso fue lo que me dijo Dios, parece que había un montón por ahí, que estaban como cayendo en un depressed, eso es para la diáspora, estaban cayendo en la depresión, estaban cayendo en la tristeza, estaban cayendo en el desánimo, como no querían seguir, ay yo no sé, todo esto es lo mismo, el problema, jóvenes que me están escuchando ahora, ojalá despierten, si usted tiene un zoom, métase en el zoom, con los homens y participe, ay yo no quiero hablar, yo estoy desanimado, si no te reprenda cabezón, que te doy hasta que me jarto, y esto es desánimo, así de esa forma, es lo que le pasa, usted sabe que es, está vacío de Dios, porque si usted estuviera lleno de Dios, usted participa, y habla, y grita, y dice, pero el desánimo, está en tu corazón, por eso es que tú ves, que a veces los líderes, pierden la fuerza, no quieren seguir, no quieren luchar, y se lo digo, porque yo soy un líder, porque llevo 31 años de pastorado, ¿sabes cuántas veces, he tenido que lidiar, y pelear de frente, contra el desánimo, porque hay alguien, que quiere tumbarle a uno el gozo, porque hay tú dando la vida, alguien hablando a tus espaldas, alguien diciendo algo, en contra de ti, alguien queriendo, que tú caigas, pero es necesario, que el pueblo de Dios, se levante hoy, y te dice Dios, no te digo yo, te lo está diciendo, el Espíritu Santo, tómalo del Señor, entusiásmate, llénate de fe, vive la vida, de una manera diferente, levántate mañana, y declara en Facebook, y en el mundo, Dios tiene una sorpresa, para mí hoy, algo grande, viene de camino, las puertas de los cielos, se han abierto, para bendecir mi vida, bendecir todo lo que soy, todo lo que anhelo, y hacia donde voy, comienza a publicar, las alabanzas, dale gloria a Dios, por el amanecer, por la mañana, por la bendición, por la riqueza de su amor, fuera el desánimo, en el nombre de Jesús, yo declaro, que todo el que me está oyendo ahora, todo espíritu de desánimo, echado fuera, en el nombre de Jesús, el desaliento, que vino a tu vida, fuera, en el nombre de Jesús, esa tristeza extraña, fuera, en el nombre de Jesús, declaro, y desato, entusiasmo, para tu vida, espíritu santo, métete dentro de sus casas ahora, cógelo desde la punta de la cabeza, hasta la punta de los pies, y mételo en fuego, que de tal manera, ellos no puedan resistir, la fuerza maravillosa, de esas aguas que corren, sobre sus espíritus, la Biblia dice, que de tu interior, correrán ríos de agua viva, hay un montón con aguas estancadas, usted ha visto alguna vez, un agua estancada, apesta, da vilarcia, enferma, los peces mueren, no hay oxígeno, vamos a correr eso, vamos a mover esa bendición, y dile Espíritu Santo, lléname, 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 lléname de una manera personal, preciosa, gloriosa, maravillosa, rompe este témpano de hielo, que ha querido envolver mi vida, y mi ser, porque yo soy tu hijo, y hoy, levanto la bandera del entusiasmo, algo grande, tiene Dios conmigo, y mañana, yo veré su mano, yo quiero hacer una oración, por ti ahora, y quiero pedirle, a ese Dios maravilloso, que te levante, hermanito, no te caiga, el Señor tiene un plan, pero tienes que ser fiel, en lo poco, para que Él te ponga, sobre lo mucho, tienes que seguir, sin detenerte, para que puedas ver, la gloria de Dios, poderoso Padre Celestial, oro a ti, en este momento, y te presento, a todo el que me está escuchando, que este mensaje, ha llegado a su corazón, a su alma, y a su espíritu, que este mensaje, traiga sueños, esperanzas, ilusiones, amarro, ato, todo espíritu maligno, que estaba atacando, las casas de mis hermanos, las vidas de mis hermanos, y lo echó fuera, en el nombre de Jesús, entra Espíritu Santo, de Dios, y dale a este pueblo, llenura, de tu gozo, de tu alegría, que corran ríos, de agua viva, y bendición, yo lo creo, yo lo creo, viene un nuevo, amanecer, y en él, grandes cosas, falta mucho, que vivir hermanito, yo no necesito, que mi avión se caiga, para decir, ahora estoy vivo, no, yo estoy vivo esta noche, y usted está vivo, esta noche, sea lo que sea, que usted esté pensando, piense en grande, piense en grande, no le permita más, al diablo decir, que usted no vale, que usted no sirve, que no lo va a lograr, usted lo va a lograr, si hay alguien, escuchándome ahora, que está lejos de Dios, apartado, en pecado, nunca le ha conocido, pon tu corazón, en los brazos de Jesús, di conmigo, Señor Jesús, te acepto, como mi rey, y salvador personal, que tu bendición, sea grande, sobre mi vida, que quites de mí, todo lo que me ha hecho daño, y que borres mi pecado, porque hoy, te acepto, ante el mundo, como mi salvador, en el nombre de Jesús, la noche, número 178, termina, el Señor, se ha glorificado, su palabra, ha salido, el Señor, te dice hoy, entusiámate, porque vienen cosas buenas, si te llega, mire, chequecito, de 1.85, alaba a Dios, porque eso significa, que una bendición grande, viene, para tu vida, no te olvides, nunca, amarrarte de Dios, mañana a las 9 de la noche, yo estoy contigo, en el estudio, de la Santa Unción, pasa la voz, que eso va a ser mañana, tremendo, 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 Jehová, nuestro Dios, está con nosotros, Él nos guía, nos bendice, y nos dirige, amarrate, al gozo de Jehová, porque el gozo de Jehová, es nuestra fortaleza, y no lo olvides, mi hermano, manténgase en victoria, pase lo que pase, mantenga su entusiasmo, porque como te quise decir hoy, sea lo que sea, que estés pensando, piénsalo en grande.